Este es un carro Ford Focus 2012 y tiene una fuga de agua y tengo que estar llenándolo de agua cada rato y esta es la manguera que esta rota, se la voy a poner aqui de cerca bueno no esta rota pero tiene la fuga ahi, esta es la parte que tengo que cambiar ustedes pueden ver, se llama un conector que va al aire acondicionado y se lo voy a cambiar va a ser muy facil, va a ser muy facil, esta es la parte nueva que compre, la ordene en Ford porque no la tenia en ninguna refaccionaria, eso tuvo que ser de la agencia, la compre en la agencia esta es la parte, la parte nueva vamos a ver como quitarla, les voy a mostrar que es lo que es mas o menos esta es la parte, numero, que mas les muestro la compre en Elliot en Mount Pleasant Texas, voy a ver como se la quito bye